Image Comics Bueno, y la cosa va de Image Comics Si volvemos a la editorial del músculo De los implantes de silicona De la acción desenfrenada De los músculos y de que si, si Vale, volvemos a Image Este es ello que estáis viendo, pero el vídeo que vamos a estar haciendo hoy Es ligeramente distinto Vale, el vídeo de hoy es un poco Extraño, no sé muy bien como Llevarlo, la verdad, porque está centrado En esta colección, por cierto Bastante voluminosa, de Libros Image, esta es una colección Que recopiló Las primeras series limitadas Bueno, muchas series limitadas de Image Comics Desde los primeros años El tema es que esto es Pura y dura época de la especulación De los cómics, esta es la época Pura y dura de cuando las estanterías De las librerías de cómics y los Kioscos también, tiendas de revistas y demás Estaban a reventar de cómics Esta es de la época en la cual no se sabe muy bien De donde sacaba la pasta el lector Medio, pero estas cosas vendían Estos son, como veréis Una buena cantidad De libros Que salió Además Como un extra A las colecciones Que ya estaban saliendo en grapa Recordemos Hacemos un super repaso Vale Una serie de autores Que son super estrellas Que en un momento dado Trabajan para Marvel Vale Y montan su propio sello Con casinos y furcias Y deciden que van a forrarse de pasta Y ahí nace Image Comics Vale En 1992 Con el lanzamiento de John Blob John Blob De Rob Leifel Del cual ya este fin de semana Hice dos vídeos Muy bien El tema está en que Esa primera fase de Image Comics Empieza En muchos casos Con series limitadas Y digamos que a partir de ahí La periodicidad de los cómics Sería un poco irregular Porque era un sello Que al principio No era demasiado serio Entonces Saturaron de cómics El mercado De acuerdo Y aquí a España Llegaron Pues dos años más tarde En Estados Unidos Debutan en 1992 Con John Blob De Rob Leifel Y tiempo después Poco después Salió este Will Cuts Will Cuts Will Cuts De Jim Lee Que este era el cómic Que todo el mundo quería En la época Y bueno A partir de ahí Pues ametrallada Fusilamiento Destrucción Muerte Este cómic en España Se publica en 1994 Lo cual fue un cierto problema Porque estos cómics Salieron con bastante retraso En España Lo cual hizo que Muchas cosas En el dibujo y demás Que estaban de moda En Estados Unidos O más bien al revés Que estaban de moda en España Estuviesen fuera de moda Con lo que se estaba publicando En Estados Unidos Y demás Vamos que lo que teníamos aquí Eran refritos Comida de la noche anterior Era un poco ese el tema ¿Vale? Y estos libros de Image Como decíamos Pues bueno Digamos que fue La primera El primer ataque Que hicieron Que se vendió exclusivamente En librerías De cómics Aparte de las grapas Que se vendían también En tiendas de revistas Esto era un poco Pues eso La prueba de ver Si Image Comics Funcionaba en España Para entendernos ¿Vale? Entonces lo que hicieron Fue recopilar las series limitadas Por ejemplo Wildcats El volumen 1 Se edita en una serie limitada Me parece que es de 4 números O de 5 Al final tenemos las portadas Así que este nos va a sacar Un poco del misterio Y en España Pues decidieron lanzarlo Como un tomito Un tomo así Muy común Y yo creo que sin quererlo Los editores españoles Al final Empezaron a salir tomos Y tomos Y tomos Y acabó saliendo Una colección Pues bastante Como veréis No está numerada Además Bastante caótica Bastante Bastante caótica En la cual Pues bueno Había Es un poco Cajón desastre Y en general Son cómics Regulares Os explico un poco La historia Que tengo yo Con respecto a estos tomos La verdad es que Nunca me planteé Coleccionarlos como tal Yo iba haciendo pedidos De cómics De vez en cuando De segunda mano Y de vez en cuando Cuando iba mirando Dentro de las tiendas Y lo que vendían Los vendedores Y demás El catálogo que tenían Cuando me encontraba A un buen precio Que era el 99% De las veces Estos cómics Que no quiere nadie No los quiere nadie No nos engañemos Pues Me lo compraba Y iba comprando Un par de ellos Uno Otro Y a lo largo de los años Los fui acumulando Y prácticamente Esta semana pasada Con un cómic Que luego os voy a enseñar Así Sin comerlo Ni beberlo Acabé prácticamente Ya os explicaré Por qué prácticamente Completando la colección Y por eso Estoy haciendo este vídeo Realmente Porque No pretendo Conservar esta colección Íntegra O sea Tiene cómics Demasiado malos Como para ocupar Tanto espacio físico En una estantería Con esta A pesar de que Tiene este rollo Image Tan icónico Entonces también El motivo de este vídeo Es grabar un poco Estos cómics juntos Ojearlos muy rápido Muy muy rápido Para verlos todos De un tirón Y bueno Así pues queda Un testimonio De una colección Que en realidad No interesa a nadie De unos cómics De un tiempo pasado Que no fue mejor Pero bueno Que ahí queda Y seguro Que algunos de ellos Pues os traen recuerdos Porque hay algunos cómics De aquí Que los hemos leído Todos de adolescentes Recordad una cosa Muy rápido Yo soy Samuel M. Jackson Con M de De muchos cómics malos Y estás en cómics mentiras En cintas de vídeo Que es ese lugar En el cual no sabes Lo que te vas a encontrar Y nos encanta Eso ha sonado A guión casi ¿No? Vale Bueno Sí Casi parecía Que estaba preparado ¿No? Venga Empezamos 1994 En realidad Esta colección Que tenemos aquí Se justifica prácticamente En este tomo Recordemos Jim Lee Lo había reventado En 1991 Con sus Will Con sus Will Cats Con sus X-Men Ya había trabajado En Ancani Después lanzó Su propia colección Lo reventó Vendió millones y millones En plena ola de especulación Y luego se marcha Image Comics Y su primer lanzamiento Es Will Cats Will Cats Este era el cómic De Jim Lee Este tomo Sospecho que debió Venderse como churros Porque todavía es muy fácil De encontrar 30 años después O sea Debe haber una cantidad De ejemplares Por ahí Increíble Esta serie limitada ¿Qué tiene? Pues el dibujo de Jim Lee Obviamente Que es de lo que la gente Tenía mono En su momento Cuando se publicó Como veréis Y lo que es el cómic En sí Pues es Es flojillo Tiene un Pretende tener un ritmo Muy X-Men Muy colorido Muy años 90 Y tal Los dibujos de Jim Lee Son bastante dinámicos El color Es muy color informático De primera generación No está bien aprovechado Para imponerse Digamos Al color tradicional De Marvel Bueno A ver Tiene como factor interesante Que presenta Muchos personajes Que después serán Importantes Dentro del universo De Wild Storm El sello Ya sabéis Que acabaría montando Jim Lee Pero en sí Este cómic Lo que sí que tiene Es que es súper icónico Como gran éxito Noventero Como gran éxito De esta época bombástica Pero calidad Bueno Calidad No tiene demasiada Página doble Eso sí Venga Vamos rápido Voy pasando El siguiente que tenemos Es Cyberforce Este de momento Lo voy a dejar Por ejemplo Aquí a la derecha A la derecha Voy a ir dejando Más o menos Los que sean decentes ¿Vale? El segundo Cyberforce Este también lo vimos En el canal Este es Mark Silvestri Que volvía Después de haber estado Dibujando Una larga temporada A los X-Men Y sobre todo Wolverine Lo vendo ¿No? También Estos dos tomos Eran como Vamos Agua de mayo Esto era lo que estaba deseando La gente en esta época Calculo que deberían vender Muy bien Ambos tomos Y este pues bueno Digamos que está A mi gusto Una vez más Aquí ya sabéis Qué opiniones A mí me gusta más Que Wildcats Me parece que tiene un guión Que funciona mejor Un ritmo más No sé cómo decirlo Más loco Mucho más Wolverine En realidad La Rey Hama Los dibujos De Silvestri Todavía siguieron mejorando El tío entendía perfectamente Que la gente quería espectáculo Y demás Y como primera historia Esta serie limitada De Cyberforce Funcionó muy bien Y daba pie a pensar Que sobre todo Este tipo Con tres brazos cibernéticos Y coleta noventera Y todos muy ciborg Y tías buenas Cibernéticas también Y de todo Todo daba a entender Que aquí había futuro Y que podríamos pasarlo bien En una eventual serie Regular Futura Y después Esa serie regular Tuvo lugar Y no No fue buena De hecho el propio Silvestri Se acabó Aburriendo de ella Porque en fin Pero igualmente Icónico Cyberforce Y Wildcats Tienen que estar Entre lo básico Porque son icónicos El tercero que se publica Rob Leifel John Bloch La colección original La publicaron en grapas La publicaron en Tiendas digamos Generalistas Pero esta serie limitada Que es para variar Un flipbook Que era A ver Rob Leifel Estaba obsesionado Con este formato Que le vamos a hacer Tenía por una parte La historia de Super Patriot El paquete de América Y de Die Hard El personaje Cibernético Y super brutal De los John Bloch Y por otra parte El de Chappell Dibujado por Jai Lee Un Jai Lee Que en esta época En estos primeros 90 Estaba muy loco A este también le hice vídeo En el canal Si os interesa más Echadle un ojo Es un despliegue De testosterona Absurda Y dibujo espectacular De Jai Lee Absoluto Por la otra parte Tenemos a Pues eso A Rob Leifel Haciendo lo que solo Rob Leifel Sabe hacer Mirad, mirad Esto Ahora mismo Igual Estas crucecitas Serían censuradas Pero bueno Ya sabéis Rob Es nuestro Rob Nuestro querido Rob Haciendo pues De Rob Vale, mucha acción Este Aunque sea solo por Jai Lee El trabajo de Chappell A mi es que me parece Me parece epic A mi este dibujo La verdad Este para mi también es icónico Hasta aquí si os fijáis A ver Es lógico Son las primeras publicaciones Son las que tenían que gustar Hasta aquí vamos bien Y aquí que nos encontramos Un dibujo de Rob Leifel Y dices Ah Cuéntame más Rob Leifel Y Marat Michaels A este ya le hice vídeo Hace de tiempo Y Y dije que huye de este cómic Como puedas Porque te va a acabar con tu vida Te va a destruir Pues eso es Brigade Este es posiblemente El peor cómic De Extreme Studios Es decir El peor cómic De un sello Especializado en cómics malos ¿Cómo decir? Este cómic es Es Este cómic es tan malo Que no se puede ni disfrutar O sea yo Ya sabéis Sobre todo los que seguís este canal Que yo los cómics malos Los disfruto Como quien ve Como quien ve una película De serie B Como quien ve Sabéis Una producción mala Pues esto Es que no se disfruta Ni es de esa perspectiva No tiene No, no, no Este cómic es pésimo Lo que me cuesta pensar Es Que vendían estos cómics A los adolescentes Y algunos los compraban Y lo peor de todo Es que estos Yo lo recuerdo Porque tengo memoria Que estos cómics En las librerías de cómics Estaban precintados Entonces tú no podías ojearlo Y tú te lo encontrabas Con su portada De Rob Laefel Y decías Esto igual me da sensaciones Esto igual me lo llevo a casa Y ya sabéis Y luego abrías las páginas Y te encontrabas esto Y decías No puedes devolverme la pasta ya ¿Verdad? Amigo librerero No me lo cambiarías Por otro cómic ¿Verdad? Y el librerero decía ¡No! Y decías Vale, pues este No sé qué hacer con él Este se va No sé No me cabe más En pantalla Lo dejo aquí fuera de pantalla En la pila de los cómics Que no voy a conservar Siguiente A este también le hice vídeo Violator Este voy a ir un poco más rápido Alan Moore Volviendo al mundo de los cómics Esencialmente Después de haber estado enfadado Para trabajar con Pues con Bart Sears Y con Greg Capullo Un poquito En una historia Totalmente de humor Noventero desatado Con Violator El payaso Asesino Psicopático Y vicioso de Spawn Una historia Absurdamente violenta Una tarantinada Para entendernos Con un Alan Moore Que se lo está pasando bomba Riéndose de los cómics Y riéndose de los cómics Ultra violentos Y está dibujado fantásticamente Y este es un clásico Amigos Echarle un ojo al vídeo Que hice Porque este cómic Este merece la pena conservarlo Este es muy divertido Muy divertido Sobre todo característico De ese estilo de humor Wilkast Trilogy El siguiente Voy acelerando Porque como veréis Son muchos Y no quiero que el vídeo Dure dos horas Vale Otro dibujado por Jaelie El guión es pésimo Pésimo Nauseabundo Es malísimo Es una historia De Wilkast Mal escrita O sea Brandon Choi Y David Wynn Que suenan al pseudónimo Que tira la espalda Y Jaelie Haciendo el lápiz Y la tinta Pues que nos encontramos Pues un cómic De Jaelie De aquel Jaelie noventero Que recordemos que Bueno Después acabaría Puliendo su estilo Siendo más delicado Y demás Para que era Sin que veis Mezclado con Beasley Mezclado con Era una época Interesante Para este dibujante Y este cómic No sé muy bien Qué pensar La historia es muy mala Pero es que el dibujo Es muy de su época No vas a encontrar Otro Jaelie Que sea este Con este estilo Y bueno Este no sé Muy bien Si lo conservaré De momento Digamos que sí Me estoy quedando Con casi todo Siguiente historia A ver qué opináis Ponedme en comentarios Qué piensáis de este cómic Yo os digo Yo me lo leí Hace no tanto Otra vez Y me parece Malísimo Es que es malísimo No sé si es que está hecho A propósito Pero al ser así de malo O le salió así Este es un equipo creativo Súper veterano De gente que había trabajado Yo creo que sobre todo En DC Comics Ya no eran jovencitos dinámicos Sino que eran autores Me parece que además Uno de ellos Es en tintador Me suena Creo que al Gordon Si no me equivoco Puede ser Que era un entintador Muy clásico De DC o algo así Y esta historia Pues no sé si la hicieron Para ver si la franquicia Funcionaba O qué pasó con ella Pero el cómic Es que es malísimo O sea Oye No lo sé Igual es que no lo he entendido Pero es peor Es como la versión En película de serie B De una película de serie B Es como Malos sin carisma En la década del músculo De los personajes carismáticos Y exagerados Mirad esto Es como No me estás contando nada Sí que tenía Tal vez haga vídeo algún día Sí que tenía una premisa A nivel de historia Interesante Interesante Con círculos de tiempo Y bucles así Y paradojas y tal Que estaba Tenía mucho potencial Pero a nivel de lo que era el cómic ¿Qué le vamos a hacer? No me gusta Wildstar No me gusta Siguiente Gen 13 Este no lo voy a conservar Gen 13 Siguiente Gen 13 Pues qué decimos de Gen 13 Qué decimos Mirad a este tipo Mirad aquí Aquí Icónico Este cómic es icónico De la misma manera Este ya Me parece que nos hemos ido al 95 Los primeros cómics eran del 94 Este se publica en España en el 95 Este ya es un poco La segunda tanda de libros Y es bastante representativo Porque si la primera teníamos a los Cyberforce Y a los Wildcats Pues ya sabéis Silvestre y Jim Lee Aquí tenemos a Jeff Scott Campbell Que era un poco la nueva estrella Que había salido de Image Comics Este es totalmente icónico Este es un grupo para adolescentes Tiene un ritmo muy parecido a los Wildcats Y a los X-Men y demás Pero tiene una perspectiva como más enfocada Para ese adolescente noventero del MTV ¿Sabéis? Está todo petado de mujeres esculturales Explotación descarada No se cortan ni media Como veréis todo es muy Pues eso Muy Wildstorm Muy Jim Lee Muy estilizado Y la verdad es que la historia Pues bueno Como cómic de superhéroes Está bien Está razonablemente bien No es para leerla si eres mayor Y te apetece una lectura profunda Pero yo creo que sobre todo es un cómic Muy icónico Muy muy icónico de su época Además con sus diferentes portadas Que no me acuerdo si en este volumen Estaban recopiladas y tal Bueno los personajes como veréis Pues es que es lo que os decía Son... Es historia digamos esto De... Es una... ¿Cómo sería? Una fotografía ¿No? De una época Bueno una pena que no salen las portadas alternativas Por aquí Yo creía que sí ¿Qué entrece? Pues un entrece yo no sé qué hacer Imagino que lo conservaré No creo que vuelva a leerlo nunca Pero digo que sí Es el tomo Team 7 Team 7 De Team 7 se publican Tres tomos Tres tomazos Los tres guionizados por Chuck Dixon El tipo más duro de los tipos duros Y este primer volumen O esta primera serie limitada Dibujada por Aaron Wiesenfield Wiesenfield ¿Cómo se pronuncia? Este tomo está genial Me atrevo a decir que es Tal vez el guión Que más me gusta de Chuck Dixon Que es un guionista Que en términos generales No suele ser lo mío Y Wiesenfield Aquí siendo jovencísimo Muestra que es un dibujante Con unas capacidades bestiales Ya le había visto alguna vez Dibujando en cable Por ejemplo Algún número suelto y demás Que hacía cosas muy locas Perspectivas muy forzadas Y cosas difíciles Sobre todo para el perfil de cómics Estos noventeros exagerados Que estamos viendo Y aquí el Wiesenfield Es como que Ostras decías Esto tiene bastante tema Además hay que tomar en cuenta también Que este Team 7 Servió un poco como precuela En una idea bastante buena Servió un poco como precuela Son los antepasados De los Wildcats De los Wetworks De los que serían Los grupos de superhéroes Y los superhéroes Del universo de Jim Lee Era como una especie Como de retro Retro No sé cómo decirlo Retrológica argumental Y la historia Tiene mucho suspense Los personajes Están muy bien definidos El dibujo es muy bueno Y el dibujante además Cosa todavía más interesante Va mejorando Número a número Esta primera historia De Team 7 Team 7 Yo creo que esta Merece la pena conservarla Y yo es un cómic Que creo que ha envejecido Bastante, bastante bien Lo contrario Este sigue siendo el 95 Ahora que lo pienso Sí, 95 Lo contrario del siguiente En el siguiente Sale Salen dos De los protagonistas Que salían en Team 7 Backlash Y Grifter Este cómic es pésimo Este cómic es Explotation Absurda Típica serie limitada Para pasar el rato Con personajes Que supuestamente te gustan Dibujado por Brett Bot Que era una especie Como de alumno Aventajado de Jim Lee A bastante gente le gustaba Pero como veréis Bueno Tiene mucho los dejes De dibujante Jim Lee Esco De la época Y la historia Es que es muy random A mí no me gusta nada Este Mirad, mirad ¿A quién se le ocurre hacer Un super oso musculado? ¿Esto de qué es? ¿Brillante o qué es? En todo caso No, no me gusta Este tomo No, nunca me dijo nada Este tomo Siguiente Super Patriota Super Patriota El paquete de América A ver Es el paquete americano Amigos Esto, a ver Mirad el equipo que tenemos Eric Larson Keith Giffen Y cómo era Jeff Johnson era, ¿no? Me suena No, Dave Johnson Sigo mezclando Maldita sea Dave Johnson Dave Johnson Dave Johnson es un dibujante Curiosísimo Que aquí empieza Era muy joven Empieza con mucha influencia Del manga y demás Dibujo super cineático Muy limpio Muy adelantado A lo que sería El estilo que iría evolucionando Los cómics de superhéroes Y tiempo después Este acabó siendo un portadista Brutal Acabó alejándose un poco Del dibujo regular de cómics Y acabó siendo Sobre todo ilustrador y portadista Haciendo unas portadas Buenísimas 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 Como cómic Lo mismo de siempre Guión Regular Mucha violencia noventera Mucho humor No sé cómo decirlo Cacharresco Personaje interesante Super Patriot Siempre fue interesante Como cómic No tiene mucho fondo La verdad No es un cómic Especialmente profundo Ni demás Pero es super patriota Este habría que conservarlo De este tengo que hacer vídeo Además Dooms4 Dooms4 De este hice vídeo En su momento Y también dije Aléjate de esto Porque puede destruirte Si lo miras Puede destrozar tus ojos Si lo tocas Derretirá tus dedos Te matará Te destruirá Te deprimirá Rob Leifel Mark Pasela Rayitas Muchas rayitas En un cómic Que se supone Que es una especie De reimaginación De los cuatro fantásticos Sigo defendiendo Que esto parece El hombre El hombre Ya sabéis El hombre Que cuando va Uno Ya sabéis A hacer sus necesidades Pues Nace Ya sabéis De la situación Y nada Pésimo Pésimo Lamentable Pésimo Este cómic Además le dio Bastante hype En su momento Porque se llegó A comentar Que podía haber Versión en película Con Spielberg Metido de por medio Y tal Mirad Este hombro Descoyuntado Mirad Estas proporciones Mirad Estas rayitas Mark Pasela No sé si acabó Mejorando como dibujante Pero Malísimo Malísimo What works Aquí vamos a hacer Una paradita Un poco Un poco Fijaos La portada Es papel blando El papel No sé si se aprecia No creo Pero es de peor calidad Que en la mayoría De los tomos De esta colección El papel En general En esta colección El papel Solía ser bastante bueno Con un gramaje guapo La portada Solía ser un cartón La verdad A mí este formato De cómic Me encanta Es algo medio prestigio Está muy bien Pues este What works No sé por qué Lo publicaron así Como en plan Barato Malo Con publicidad Además Es como que no lo respetaron Lo más mínimo Pues bien Resulta que este Es uno de los mejores Si no top 5 De toda la colección De tomos de series limitadas De image De este ya hice vídeo Hace tiempo Una historia así Que mezcla superhéroes Militares Vampiros Con un portacho Dibujando Sensacionalmente Sensacional No sé Este es el mejor portacho O portacho En su mejor forma Vamos Que también era un tío Que se había hecho famoso Dibujando X-Men Y estas cosas Y curiosamente Es el tomo Que peor trataron Editorialmente hablando No sé por qué Lo hicieron Además es que Lo vendieron Originalmente Como especial Wetworks Pero luego Lo incluyeron Dentro de la colección De libros y match No sé muy bien Por qué lo hicieron Pero bueno Y ya os digo Top 5 seguramente De la colección Pues aquí está Con su edición Barata y cutre Y se queda Entre los bonos Seguimos Hellshock Hellshock De Stice Didio Este cómic Qué decir Es Yaeli Una vez más Además Yaeli Como autor Prácticamente completo A excepción Del color Que es de José Villarrubia José Villarrubia Es un colorista español Reside en Estados Unidos Si no me equivoco Que es un colorista Buenísimo Hace desde el color 100% Hasta No sé cómo llamarlo Remasterizaciones Sería De cómics antiguos Y demás En redes sociales Hace un trabajo Súper interesante Y aquí A nivel gráfico El cómic Es sensacional El cómic Tiene un No sé cómo decir Un sentido artístico Que es genial El color Está aplicado De una manera sensacional Además Muy jugando También con la textura El color y la textura Juegan Pues un poco A comunicar En conjunto Y demás Y las páginas Son súper impactantes El problema El guión es malísimo El guión Es pésimo No sé si son La serie original Le dan tres números O cuatro números Y no llega a conseguir Una historia redonda No llega a conseguir Una buena historia Que empiece y termine Sino que Nos suelta como Ideas Que tal vez Podrían fructificar En una colección futura Pero que no terminan De ser una historia O sea Pretende ser Una especie Como de cómic Gótico Oscurito Tal vez Meterse en direcciones Rollo el cuervo Rollo Pues eso Un tema así Como oscuro Pero luego Entre la manía De ella y de dibujar Prácticamente todo Personajes Y Y que es todo Ambientación Y no es historia Es un poco Te deja como Con las ganas O sea No sé muy bien Que haré con este tomo Porque ya está Wilkast Trilogy Y está el El de John Bloodstruck File Para tener los dibujos De Yael Lee Entonces tal vez Tener este tomo Sea reiterativo No sé muy bien Me lo tengo que pensar Siguiente Dragón Sangre y tripas Aquí entramos En material de culto Y mi opinión Seguramente sea Un poco controvertida Creador Eric Larson Guión y lápiz Jason Pearson Y tinta de Carl Story ¿Vale? Jason Pearson Es un artista El de Body Bugs Que es respetadísimo Es el típico dibujante Que gusta a los dibujantes Y al público Le gusta también Un tío que mezclaba Un tío con estirazo Un tío que componía Las páginas sensacional Que mezclaba Un poquitín de manga Con un poco de superhéroes Con un poco de Un tío con estilo Y a mí este cómic No sé si es que lo hizo Sin ganas No sé si es que lo hizo Bajo el control Cerrado De Eric Larson No sé No sé Pero a mí este cómic No me gusta Este cómic Es que no No le veo La chispa No le veo la explosión Hombre Sí que tiene Los clásicos elementos De este dibujante Como veréis Pues que En fin El tío tenía Tenía sus cosas Pero es que es un cómic Que yo lo sentí Super vacío Sentí que el dibujante No le pillaba el rollo A Sabas Dragon Sabas Dragon Es un personaje Que a ver En que digo Es un cómic De Sabas Dragon Tiene que estar bien dibujado Sabas Dragon Y nunca le pillé Mucho el punto A como lo dibuja Jason Pearson Y luego en las páginas Es que no le veo El esfuerzo Por ninguna parte Se le ve el talento Se le ve el talento Se le ve que es un tío Con estilazo Pero la historia Entre que el guion No es bueno El guion no es nada bueno Bueno en general El guion de casi ninguno De estos cómics Son buenos Pero bueno Y que el dibujo No está al 100% Pearson Me dejó un poco Me dejó un poco con las ganas Así como en Body Bugs Si que se le ve suelto Si que se le ve bien En este cómic Este no me lo voy a quedar Para que veáis Siguiente Warblade Este cómic Hice vídeo de él Como ejemplo De cómic radioactivo Que puede acabar contigo Y me En fin Lo confirmo Este cómic es Malísimo Este cómic es Una buena prueba De que se publicaba Cualquier cosa Porque había un perfil De detector Dispuesto a comprar Lo que fuese Esto se publica En el año Que ya estamos en el 96 Es un libro Planeta Agostini 96 efectivamente Esto se publica En el 96 O sea que ya La oleada de Image Comics Original En España en el 94 En Estados Unidos En el 92 Había pasado ya Se supone Y estos cómics Ya estaban un poco Más asimilados Y aun así Esto se vendió Y aun así Habría gente Que compraría Este subproducto De personajes Jimliescos Silvestriescos La historia es malísima El dibujo El dibujo es pésimo El dibujo es pésimo También No cuenta nada Malísimo Este es malísimo Este cómic Team 7 Un objetivo de Inferno Como veréis Sigue Chuck Dixon ¿Vale? Y tenemos a Chris Warner Al dibujo No es Aaron Wilsonfield No es Aaron Wilsonfield No le llega Pero no está nada mal No está nada mal Los cómics de Team 7 Yo creo que Que Jim Lee Debía tenerle cariño Al grupo Y que dentro De un poco El grupo editorial Debían tenerle respeto Porque es un cómic Que No sé cómo decirlo Tenía un perfil Más clásico Es como Si fuese un cómic De G.I. Joe En versión hardcore Algo así Como si fuese La película De Predador Algo así Pues algo por el estilo Esas son las historias De Team 7 Que solían tener Un dibujo mucho más serio Por así decirlo Y una documentación gráfica Pues mucho más Lógica ¿No? Te veo de guerra Mezclado con ciencia ficción Con un poquito De superhéroes Pero muy poquito Y este cómic Está bastante bien Este cómic Está bastante bien No sé si merece la pena Conservarlo Pensando que la historia buena Es la primera Sin duda Pero este está bastante bien Y la portada es de Barry Bunsul Smith A ver ¿Qué queréis? Este De momento lo dejo En la pila De los de a conservar Pero me lo tengo que pensar Luego haré una segunda vuelta Siguiente cómic Weapon Zero Este es el ejemplo clásico De poner A Walter Simonson Como artista Me parece que Simonson Hacía el guión y los plots O algo así Guión y argumento De Walter Simonson Y decías Joder Walter Simonson El de Thor En Image Comics Haciendo una publicación Y tal Y igual Y esto tiene que ser bueno No lo es No lo es Weapon Zero Creado por Mark Silvestre Joe Benitez Este cómic es malísimo Es el típico Subproducto Image Que Cuyo único motivo Para existir Es poder dar pie A una posible Serie regular Posterior Que los chavales Podan comprar Y pasárselo bien Con ella Sin aportar Demasiado Típico cómic Que Oye No sé Si alguno de vosotros Que estés viendo este vídeo Lo leíste Y os gustó Decidme por qué Por favor Porque no Bueno Ya sé por qué Sois Sois como sois Sois como sois En fin Muy malo Muy malo Este no lo conservo Ni de coña Mucho nombre Mucho Walter Simonson Pero No No Siguiente cómic Siguiente cómic Ángela Amigos míos Caemos en una de las joyitas De la colección Por muchos motivos En el Gaiman Del cual Yo me he hartado Hacer chistes Hacer chistes sobre él De que es un tipo Que se liga a tu novia Recomendándole novelas Románticas Y poesía Y todo este rollo Pero resulta que Como el tío está en medio De tremendísimo Quirombo Porque le están denunciando Por haber Digamos que Haberse portado mal Con chicas Pues Es como que Los chistes ahora Ya no No encajan bien Bueno En el Gaiman En esta época Que estaba en un momento Super top De popularidad Gracias a Sandman Y Y Greg Capullo En el Gaiman Recordemos Creó a Ángela Dentro de un número Que guionizó De Spawn Y Y después Como el personaje gustó Pues se acabaron Haciendo esta colección En Estados Unidos En el 94 95 En España Se publica En el 96 Vale ¿Qué sucede? Esto lo sabéis ya muchos Ángela Acaban Gaiman Y McFarlane A tiros A cuchilladas Acaban fatal Por cuestión de pasta Y cuestión de En fin Derechos de autor Porque en el Gaiman Dice Bueno Inicialmente no Pero después sí Quiero parte de la pasta De los derechos de Ángela Y todo este rollo Y bueno Digamos que Al cabo de muchos años De litigios y movidas Con Marvel Ventura de por medio Por cierto Ángela Acaba siendo un personaje De Marvel Comics Del universo de Thor Y es arrancada De los brazos De Todd McFarlane Así que Este tomito Que estáis viendo aquí mismo Hay un 99% De posibilidades De que jamás Sea reeditado Nunca jamás Ángela Image Comics Todd McFarlane De por medio Para darle el ok Esto Tiene muchos puntos De que jamás Va a volver A existir en papel Entonces Eso le da Un valor A este cómic Ahí como joyita Y como cómic Pues no está mal La verdad Grez Capullo Dibuja sensacionalmente Aquí La historia Está bien Tiene muchos elementos De humor y tal A ver Recordemos que Game Man No es lo mío Pero Pero es un buen guionista Es un buen guionista No se lo quita nadie Hay muchísima sangre Como veréis Momentos de humor Momentos así de Está bien Ángela Ya haré vídeo sobre Ángela Este me lo quedo Sin duda Evidentemente Este hay que quedárselo Ballistic Personaje de Cyberforce Que consigue su propia colección Y es pésimo ¿Por qué? Pues porque es absolutamente random Mirad en la longitud De las piernas De esta chica ¿Vale? Esto es Ballistic Bienvenidos a Ballistic Sex Protection Chicas malas Con armas Y venganzas Y miembros Y cibernéticos Y mira como miro Y bueno Michael Turner Es el dibujante Que se convirtió en una estrella No duró mucho tiempo Pues en fin Porque el propio Turner No duró mucho Pero durante un tiempo Este fue uno de los dibujantes Que apuntaban Que apuntaban como superestrellas De la época Podemos decir que Michael Turner Era un poco Por el lado de Silvestri Lo que Scott Campbell Para Jim Lee Y este cómic es malísimo Malísimo En serio Muy malo Lo aparto No vale Spartan Fijaos No sé si se aprecia Kurt Busiek Que es el guionista Kurt Busiek Los aficionados A los superhéroes clásicos Ahora mismo estarán diciendo Ostia Kurt Busiek Esto no puede estar mal Spartan Personaje de los Wildcats Malísimo Idea principal No está mal Se habla de ¿Cómo sería? El renacimiento El ¿Vale? El concepto El ciclo de la vida Con un personaje Que es un sintezoide Un personaje sintético Que puede morir Y renacer Y demás Interesante En la ejecución En la práctica Un cómic Con dibujo muy mediocre Con guion Muy mediocre Me da igual Que está Kurt Busiek De por medio No me importa Guion tremendamente mediocre Y Es que no hay nada que decir O sea Este cómic en serio No Este cómic es el típico Que se edita Para ver si lo compra alguien Venga Siguiente Velocity Fijaos Kurt Busiek Otra vez Pero no puede ser Este tío no puede equivocarse Dos veces No puede hacer Dos guiones Intrascendentes Para Image Comics Se está jugando Su prestigio Pues si Es otro guion Intrascendente Cuyo único sentido Es darle un poquito De fondo A la historia De esta chica Adolescente Mutante Ninja De los Cyberforce Que era una especie De waifu ¿Vale? De waifu De los 90 Y el cómic No tiene Ningún tipo De recorrido Kurt Busiek Dos veces fallando Nell Gaiman Acertando Una vez A la primera A la primera Acierta Kurt Busiek Dos veces Y falla Siguiente Siloth Otro personaje De los Wildcats Como veréis Estas series limitadas Tenían mucho De expandir El mundo De los personajes Mucho spin-off Ballistic de los Cyberforce Spartan de los Wildcats Velocity de los Wildcats Siloth De los Ah no Velocity de los Perdón De los Cyberforce Siloth De los Wildcats Pues era como expandir Y aquí tenemos a Ron Mars Un clásico Clásicazo en el guion Tío de Marvel De toda la vida Que había hecho Vamos De todo Y a The Race of Maker Una dibujanta Dibujanta Una dibujante Que Bueno Según pone aquí Lo estoy leyendo ahora literalmente Dibujante de cuentos infantiles Yo de esta chica He leído Un X-Force Si no recuerdo mal Cuando se marchó Rob Laefel Me suena Y Bueno Este cómic No tiene Aparte de eso Aparte de ser Un cómic dibujado Por una chica En una época dominante Del campo de Namos Cosa que ya en sí Es súper meritorio No tiene Mucho llamativo Porque al fin y al cabo Quieras que no Es lo que es Es su producto Si no Tienes una mujer ninja Así como Vale Que está todo el rato Medio en pelotas Y luchan con espadas Y No hay mucho que sacar No hay mucho que sacar Tal vez intenta aproximarse A una especie Como de Idea intermedia Entre Thor Y Wonder Woman Por ejemplo Con el personaje Bueno No No hay mucho que sacar Siguiente Violator Violator Contra Bad Rock Por Alan Moore De este Hice vídeo en su momento Y este cómic es Alan Moore Yo creo que En el baño Vale Mientras haces Sus necesidades Y escribiendo un guión En un rollo De papel higiénico De los peores guiones De Alan Moore De los peores Su producto brutal Que está hecho únicamente Para explotar Al personaje Supuestamente más popular De Rob Laefe El Animage Y al personaje Antagonista Más popular De Spawn Para juntarlos No se sabe muy bien Para qué Y la historia es mala Eso sí Tiene unas explotations Sensacionales Así como en Violator En el cómic anterior De Alan Moore Se entendía Que Alan Moore Se estaba riendo De los cómics De la época Ultra violentos Y demás Aquí la verdad Es que El tono No está tan bien Interpretado El tono No está tan bien Pero bueno Como veréis Un poco de BDSM No sé qué hacer Con este tomo A ver Es que los tomos De Alan Moore En general De esta época Estas obras Digamos que perdidas De Alan Moore Yo qué sé Tienen su espíritu Yo creo que lo conservaré Siguiente Este es el último tomo Que conseguí en esta colección Con este es con el que conseguí Más o menos cerrarla Super Patriota El paquete de América Vuelve Una vez más Con Keith Griffin Y con Dave Johnson Al dibujo Una vez más Pues qué nos encontramos Tres cuartas partes De lo mismo Guión súper genético Dibujo Muy limpio El dibujo es mejor Que en el tomo 1 Dibujo muy limpio Muy No sé cómo decir Muy dinámico Composiciones de páginas Potentes Paquetes de América Por todas partes Muchísimos disparos Y demás Yo os digo Si os gusta el universo De Eric Larson Y el universo De este personaje Aunque el guión No sea bueno Aunque la historia No te vaya Tampoco a traer Grandísimas revelaciones Yo creo que estos cómics Merecen la pena Luego Lo que hicieron Con el personaje Dentro de Como era un Freak Force Y demás Ahí ya no Ahí ya no interesa El personaje Pero aquí En las dos series limitadas A mí sí me gusta Siguiente Como veréis Se está haciendo largo el vídeo Gloria Gloria Otro personaje Lee también Y demás Era un buen dibujante Ya era un buen dibujante Y destacaba sobre todo En esta etapa Pues porque dibujaba Unas Pamel Andersons Pues muy llamativas Muy potentes ¿Vale? Esa era su Era su especialidad La Explotation La Explotation Pura y dura El cómic en sí Es malísimo Como la colección Regular de Glory Y el dibujo De Mac Deodato Pues como veréis Pues es Explotation De la época Este dibujante Extrañamente Contra todo pronóstico Acabaría puliendo Su estilo Con los años Y demás Y siendo un dibujante Ya más allá De la Explotation Vigilantes de la playa Y tal Excelente En la época Ya moderna De los 2000 y picos 2010 y tal Deodato Junior Sensacional Un tío sensacional Con unos cómics buenísimos Este es Muy prescindible Seguimos Team 7 Ajusta de cuentas La tercera historia Esta es la más prescindible De las tres Jason Johnson Chuck Dixon Sigue los guiones A ver Tiene su gracia Porque cierra un poco Las historias De los Team 7 Seguimos viendo un poco Cómo funcionan las relaciones Entre ellos Cómo va evolucionando Y demás Pero este es el más Este es el más prescindible De los tres Lo voy a dejar de momento Entre los seleccionados Por aquello de tener los tres Pero es muy prescindible 21 Otra creación de Marsilvestri Que es uno al cual Se le tiene mucho respeto Pero también era una especie de Cuando le pegaba Por ser un creador total Podía pegarle un ramalazo Leifel también Y es un tío que A veces acertaba Como con Darnes Por ejemplo Y otras veces Pues no Y este 21 Se supone que era una especie Como de Sabéis Un rollo como con mechas También un poco futurista Que tenía un poco de rollo Cibernético Superhéroes Ciencia ficción Royal TV Muy malo En serio Muy malo No lo voy ni a ojear Muy malo Este fuera Witchblade En realidad se llamaba Si no me equivoco La colección creo además Que se llamó Witchblade Spawn Me suena Me parece que la colección original Era Medieval Witchblade Spawn O algo así ¿Veis? La colección original Se llamaba Medieval Spawn Witchblade Esto está publicado en España En 1997 Pero aquí decidieron Llamarlo Witchblade A secas Le cambiaron por la puta cara El nombre A la serie limitada La colección ¿Por qué? Pues porque se trataba De presentar a este personaje Que se suponía Que iba a ser una super estrella O ya lo era Igual No sé de qué año es Witchblade En España Y este tomo Pues era un poco Para que se luciese Guión Garcenis Dibujo Brandon Peterson Es decir Muy buen equipo Muy buen equipo creativo Y bueno No es el mejor Garcenis No se acerca Al mejor Garcenis Ni de coña Pero tiene algunos puntos Interesantes No sé si este cómic Es digno De ser conservado A largo plazo Pero si es un cómic Que creo que tiene Cosas interesantes Y sospecho que Garcenis Lo hizo Con muchas ganas De reírse Del género De la fantasía heroica Y tal Tiene un puntillo Este cómic Tiene un puntillo Por lo menos Para hacer un buen vídeo Vale No sé si lo conservaré Pero tiene un punto Siguiente Spawn Bloodfeld Alan Moore Una vez más El tercer La tercera serie limitada De Alan Moore Dentro del universo De Spawn De Spawn Pues ¿Cómo decirlo? Esto Si hubiese sido Incluido Dentro de la colección Regular de Spawn Como números Sueltos Hubiese encajado Muy bien Pero como serie Limitada única Que se supone Que tiene que aportar Algo diferente Y demás Creo que no Creo que no Creo que no Que no funciona Lo suficientemente bien Alan Moore Se nota que ya empieza A aburrirse De este perfil De personaje Incluso trabajando Con los personajes Principales De la colección De Spawn Bueno Tiene un rollo Guapo También con vampiros Y con Algunas historias Interesantes Que lo relacionan Así como con El mundo del terror Alan Moore Si que intenta Hacer como un viraje Al mundo del terror Más clásico Más clásico Con Spawn Pero No destaca No destaca Demasiado Este Blue Zeus La verdad es que No es muy Conservable Este no es No es para guardárselo Este cómic De momento Se quedaría En la pila De conservables Pero este seguramente No pasará Al segundo filtro Y por último Ya por fin Va a quedar un vídeo largo Pero bueno Para cerrar Strike Back Este junto con Ángel a tal vez Y alguna cosilla más Este es la joyita Este es la joyita Brandon No Brandon Peterson Tenemos a Jonathan Peterson Y Kevin Maguire Kevin Maguire Dibujante de Del Justice League ¿No? Del Justice League In The Rast Si no le puede ser algo así Pues un dibujante Que se anticipó Se anticipó El dibujo de cómic De los 2000 En adelante Muchísimo Un tío A ver Es que esto Como estaréis viendo Se ve moderno O sea Es un cómic Cuyo dibujo Se ve todavía moderno A día de hoy Y además Es un cómic Que tiene una historia Bastante particular Porque se publicó En diferentes sellos El cómic originalmente Bueno Este se publica En el 98 Es el último libro oficial Ahora os explico Que se publica De esta colección 98 Ya muy tarde Pero es que este cómic Se publicó originalmente Dentro del sello Bravura Está por aquí de hecho Originalmente se publica Dentro del sello Bravura Pero después se quedó Se quedó colgada La colección Acabó En manos de Image Comics Que la remató Y lo acabó publicando También en tomo Es una cosa rara Es un cómic raro Cómic raro Y a nivel de guión No es ninguna maravilla Es muy loco Eso sí Lo que sí que tiene Es mucha frescura Un ritmo Que se nota Que no se toma en serio Pero a nivel de dibujo Es que este tío Maguire Es un adelantado Maguire Es que es un adelantado A su tiempo Es un tío que dibujaba Al estilo de los 2000 En los 90 Dibujante sensacional Y este ya os digo Este es joyita A este le haré vídeo Seguro Este es para conservarlo Y al final Sale la lista De los libros de Image Vale Y si os fijáis Al final de todo Estos no los tengo Porque Los siguientes que hay son Wildcats Segunda edición Segunda edición De un tomo Que ya habéis visto No tiene sentido tenerlo El arte de Jim Lee Esta es una cosa Que se inventaron Porque Jim Lee Venía al salón del COVID De Barcelona Es un pastiche No tiene ningún sentido Wildstorm Rising Es una recopilación De un crossover De Wildstorm No tiene ningún sentido Tenerlo Y Strike Back Lo tenéis aquí delante Así que Por eso digo Que yo doy Por concluida la colección Y utilizando este vídeo Como testimonio De esta colección Del caos Pues Pues imagino Que empezaré A quitarme De encima Algunas de las piezas Estos son los que Inicialmente he seleccionado Para conservar Pero dudo Que me vaya a quedar Con todos estos Intentaré quedarme Con la mitad Aproximadamente de ellos Los que más me gusten Y pues el resto Ya sabéis Cambiar Vender Regalar Etcétera Muchos cómics Es que estos cómics No son lo suficientemente buenos Como para justificar Todo el espacio que ocupan Eso sí Pues Representan una época Una época De mucho gasto Y poca calidad Mucha saturación En las librerías Y bueno Que tiene su punto también Espero que con esto Os hayáis acordado de cosas También A medida que hacía el vídeo Y como siempre Voy cerrando Que este vídeo está quedando muy largo Si os ha gustado Si no os ha gustado Si lo he hecho bien Si lo he hecho mal Si queréis No sé muy bien cómo Más vídeos en este tipo O si os ocurren ideas Para un futuro Ponedmelo en comentarios Cualquier cosa que se os ocurra Que nos echamos unas risas Y como siempre Suscribirse Activar las notificaciones Poner un me gusta Y compartir Mientras señalo a la cámara Y digo que Que ya está bien Que vamos a ver Si comemos algo Que ya es hora Lo dicho Dos palabras La magia Tú y yo Un abrazo Un abrazo